Últimas noticias internacionales Música 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 Amigos, reciban la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales donde les ofrecemos todos los días completos reportes informativos sobre lo que está aconteciendo en nuestro planeta Si aún no lo han hecho, los invitamos a que se suscriban al canal y también a que activen la campanita de notificaciones para que puedan recibir un mensaje cada vez que publiquemos un video y así estén entre los primeros en conocer nuestros videos y entre los primeros en estar informados Bien amigos, vamos con las informaciones del día y las dos que ya les hemos anunciado están relacionadas con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en estos momentos toda esta serie de movimientos políticos La primera información, amigos, es que los fiscales de Estados Unidos se están preparando ya para acusar formalmente a las personas que participaron en los hechos del 6 de enero en la sede del Congreso de los Estados Unidos Todos sabemos lo que ocurrió, vamos a recordarlo y es que un grupo de manifestantes ingresaron a la sede del Capitolio e interrumpieron una sesión conjunta que se estaba realizando fueron unos hechos que lamentaron gran parte de los ciudadanos estadounidenses muchas personalidades públicas pues dejaron un saldo de unas 5 personas fallecidas además de muchísimos heridos y personas que fueron detenidas Lo cierto es que la fiscalía en Estados Unidos en estos momentos se encuentra preparando los cargos que pudieran llevar a estos manifestantes a enfrentar hasta 20 años de prisión Se ha comenzado de acuerdo con lo que han divulgado los medios de comunicación por los cargos más sencillos, los más fáciles de demostrar y poco a poco se ha ido avanzando hacia las acusaciones que son un poco más difíciles de sostener y de argumentar Lo cierto es que de acuerdo con la información que fue aportada por el fiscal federal interino del Distrito de Colombia Michael Sherwin se está analizando de cerca todas las pruebas relacionadas con estos cargos y entre ellos, amigos, el cargo de sedición Estos hechos que intentarán demostrarse ante la justicia estadounidense involucran a dos o más personas que conspiran contra la fuerza del gobierno También se puede presentar cuando estas personas o grupos de personas se oponen a la autoridad del gobierno a través de la fuerza Amigos, pero la cantidad de procedimientos que se han abierto es impresionante Las autoridades ya han anunciado más de 400 expedientes relacionados con estos incidentes y se habla de unas 150 personas con cargos federales mientras que otras 50 han sido acusadas fuera de la Corte Federal Esto de acuerdo con las cifras que aportó el fiscal Sherwin a los periodistas Prácticamente todas las acusaciones a nivel federal que se han hecho involucran un delito grave, incluida la obstrucción de los procedimientos gubernamentales La información que se ha dado a conocer es que se están analizando todas las pruebas Incluso se ha hecho un análisis minucioso de muchísimas horas de video recabadas de las cámaras de seguridad de las adyacencias del edificio sede del Congreso de los Estados Unidos Se están examinando de forma muy detallada y minuciosa estos cargos que se están presentando contra los grupos organizados que participaron en estos hechos Y también se están examinando de cerca las agresiones contra los agentes del orden y los periodistas Un subdirector de una oficina del FBI en Washington, Stephen Dantuanu ha informado que algunos de los casos incluso se han construido con pruebas que aportaron familiares o amigos de las personas acusadas A estas personas, amigos que denunciaron a sus familiares cercanos o a sus amigos les dijo este fiscal que estas decisiones pueden llegar a ser muy dolorosas pero que son las correctas y las acertadas para la justicia de los Estados Unidos Sin embargo, hasta ahora los investigadores no han anunciado a los sospechosos en dos casos importantes que son la muerte del oficial de policía del Capitolio de Estados Unidos, Brian Sicknick quien falleció un día después de estos hechos ocurridos el 6 de enero y el estallido de algunos artefactos en la sede del Partido Republicano y en los comités nacionales democráticos Las autoridades están dedicando equipos especializados a analizar estos hechos y también han aumentado el monto de la recompensa por información sobre personas que hayan participado en ellos